Gente que tal mi gente, buenos días, aquí para informarles tremenda noticia Acabo de hablar con Dago, el líder de las trocas Los Pinos Los Pinos Truck Club se une para el primero de junio Ustedes ya saben donde, ahí por la Burnside donde está la Kmart Chequen esto y apúntense para el primero de junio Todos los que quieran ir a apoyar, vayan a esta localidad El primero de junio a las 6 de la tarde, chequen nomás Les dijo el número 1, Rafael México tiene el respaldo de la mayoría de las naciones del mundo Ningún gobierno extranjero se atrevería a poner un pie Si lo hicieran, no van a defender a México solo los marinos y los soldados Vamos a defender a México, todos los mexicanos La patria es primero Ey, viva México cabrones, suban la mano, aquí hay puros chingones Si, esto es México cabrones, tú más de esto ya no anden de huamones Ey, viva México cabrones, suban la mano, aquí hay puros chingones Si, esto es México cabrones Tengo la mano, aquí hay puros chingones Tengo la mano, aquí hay puros chingones